Un tiempo con Dios Las buenas relaciones se construyen con dedicación y esmero, dándole el tiempo necesario para que se vaya cultivando y desarrollando. Pero el tema no termina ahí. Cuando ya se tiene una buena relación, también es necesario seguir dedicándole tiempo, porque si no, puede distanciarse y romperse. Lo más valioso que podemos dar en una relación es nuestro tiempo, porque es algo que nunca se recupera. Y eso también funciona para la relación con nuestro Creador, con Dios. ¿Cuánto tiempo le dedicas a tu relación con Dios diariamente? ¿Cuántas veces al día procuras regalarle a Dios lo más valioso que tienes? Hay una manera de cultivar y mantener nuestra relación con Dios. Veamos cómo. Comienza muy temprano en la mañana, cuando abrimos los ojos dándole gracias a Dios por el don de la vida. Seguido, le entregamos nuestro día y todo lo que vayamos a hacer, para que todo sea grato a sus ojos. Oramos y le pedimos al Señor que nos bendiga, que bendiga a nuestras familias y todo lo que haremos. La oración es un vínculo directo con Dios. Es como hablar con nuestro mejor amigo, al cual no le escondemos ni le fingimos nada. La oración nos une a Dios. Nos funde con Él. Luego, mientras nos vestimos y nos preparamos, pensamos en Él y en todo lo bueno que ha hecho en nuestras vidas. Recordamos cómo era nuestra vida antes de conocerlo y cómo es ahora. Cuando desayunamos o comemos algo, no podemos dejar de agradecerle por el pan material que siempre nos ha brindado. Hay tantas cosas por la cual agradecerle. Si tenemos vehículo, antes de conducirlo, le damos gracias por la oportunidad de tenerlo, reconociendo que es una gran bendición, porque hay muchos que no tienen y pasan dificultades para transportarse. Si no tienes vehículo, igual dale gracias, porque hay otros que ni siquiera pueden transportarse, porque no tienen los recursos o la facilidad para hacerlo. Siempre habrá alguien en peor o mejor condiciones que nosotros, pero debemos de ser agradecidos con lo que tenemos. Al llegar al trabajo, no dejes de pensar en lo dichoso que eres, en tener un trabajo, porque hay muchas personas que son desempleadas y no pueden satisfacer sus necesidades mínimas. Considera tu trabajo como una bendición más y disfruta lo que haces. Encomienda tu día de trabajo al Señor, porque Él, para que Él te cubra, te proteja y te haga una persona productiva. Durante todo el día, no pierdas la oportunidad de hablar de Cristo y de todo lo bueno que ha hecho en tu vida. Háblale a otros de tu gran amigo, de lo importante que eres para Él y cómo esa relación con Dios ha transformado tu vida. Asegúrate de reservar un tiempo para leer su palabra, para meditar una reflexión, para alimentar tu alma y espíritu. Contempla a tu alrededor la naturaleza, el desarrollo urbano que Él ha permitido. Todo ha sido parte de su plan, porque Él inventó la ciencia y dio la sabiduría al hombre para hacer todo lo que hoy podemos contemplar. Cuando salgas, no te olvides visitarlo en el Santísimo o asistir a misa para comer y beber su cuerpo y sangre. Eso realmente te fortalecerá y te unirá más a Él. Encomienda todos tus actos, pensamientos y palabras para que hables, actúes y pienses lo más parecido a como Él lo haría. Cuando llegues nuevamente a tu hogar, cansado y fatigado por tu día de trabajo, no te acuestes sin pedirle perdón por todas las faltas cometidas durante el día. No olvides darle gracias por todas las bendiciones recibidas en tu vida. Al final, cuando recuestes tu cabeza en la almohada, recuerda que has estado todo el día con tu dulce amigo Jesús y que Él te seguirá cuidando porque velará tus sueños mientras tú duermes. ¡Qué día tan hermoso en la presencia de Dios! Levanto mis ojos a los montes ¿De dónde me vendrá el auxilio? El auxilio me viene de ti ¿Qué hiciste? El cielo y la tierra No permitirá que resbalen mi piel Mi guardia no duerme Mi guardia no duerme Mi guardia no duerme No duerme ni reposa Mi guardia no duerme No duerme ni reposa El guardián de Israel No duerme ni reposa Mi guardia no duerme ni reposa El guardia no duerme El guardia no duerme No duerme ni reposa Mi guardia no duerme ni reposa Amén Amén Gracias por ver el video